...Mosgaona, Julián te saluda, Delfi también y Juani Campos acá en el piso. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias Alejandro. Yo para iniciar, y después te dejo un poco más quizás con un ping-pong con Delfi, para iniciar la entrevista, me gustaría que vos me des cuál es tu parecer acerca de cómo se trató el tema deuda, el último acuerdo que se realizó en el gobierno de Alberto Fernández y cómo ves esta iniciativa legislativa que se va a tratar en las cámaras esta semana. Mirá, el tema del acuerdo, por supuesto no lo vi bien, y no lo vi bien porque además desde el primer acuerdo que celebró en el año 1958 hasta este último, es la primera vez en la historia de la Argentina que un acuerdo con el Fondo Monetario es ratificado por una ley del Congreso de la Nación, lo que es extremadamente grave, porque un stand-by puede eventualmente ser discutido, pero este ya no porque tiene una ratificación legislativa. Por otro lado, lo grave es que en toda la documentación firmada, todo lo que haga el gobierno en adelante va a tener que ser consultado con el fondo, porque lo dicen los propios documentos. A esto se suma que de aquí a dos años y medio se le paga al fondo la deuda de Macri con plata del fondo y la deuda de Macri en el 2025 pasa a ser parte de la historia y ahí el gobierno del Frente de Todos es el que contrae una nueva deuda por 44.500 millones de dólares, perdón, no, 44.000 más 6.000 millones de préstamos que le ha pedido al fondo para fortalecer las reservas, a pagar en 10 años, cosa que es una verdadera utopía porque el Banco Central está casi quebrado, no hay posibilidades remotas que la Argentina pueda empezar a pagar en el 2026, ni el 2027, ni el 2028, ¿no? Suponer eso es estar realmente fuera de la realidad económica que tenemos, porque además de pagarle al fondo va a haber que empezar a pagar todas las obligaciones que se acordaron en el 2020 cuando se negoció con los fondos de inversión. Es decir, eso es extremadamente grave porque significa una tutoría económica del fondo por alrededor de 12 años y medio, porque como todo va a ser consultado con el fondo, ya hay un funcionario del Fondo Monetario instalado en el Banco Central, además del funcionario cada tres meses va a haber revisiones y si la Argentina hace algo que el fondo no está de acuerdo, habrá que volver a corregir las pautas. Es decir, algo extremadamente complicado, que si bien ha dado, como me dijo un economista el otro día, cierta tranquilidad a los mercados y ciertas turbulencias aparentemente y se han aquietado, esto es una cosa conjuntural, o sea, no creo que esto sirva para nada más que zafar en este corto tiempo porque después los problemas van a empezar. O sea, la experiencia de la Argentina con el fondo siempre ha sido nefasta a través de todos los acuerdos firmados. El proyecto que para crear un fondo, para cancelar la duda con el FMI que se va a tratar esta semana, ¿vos cómo lo ves? ¿Para vos es un paliativo o realmente tiene una cap... o sea, se puede capitalizar muy bien como una ley que pueda atenuar la investida por parte del Fondo Monetario? Mira, yo seguramente cuando les diga algo, usted por ahí no se va a asombrar, ¿no? Pero a veces yo cuando veo que uno está contra casi todos, siempre recuerdo una frase de un gran dramaturgo noruego que en una de sus obras decía, cuando en un pueblo todos están locos, el cuero es el loco. Porque veo que este proyecto ha tenido una enorme difusión, además ya sé quién lo hizo, porque lo conozco mucho, porque es amigo mío, una enorme difusión, reportajes, notas, y a mí, ¿sabés lo que me alarma? Me alarma que habiendo una ley de la Nación que establece que la evasión fiscal es punible con penas de hasta nueve años de prisión, es decir, de dos a seis años en un caso y de tres a nueve en otro, cuando además, cuando se comprueba que el dinero se ha evadido, hay multas que van de dos a diez veces el monto del capital evadido, cuando veo que eso va a ser sustituido por una ley que pone una multa del 20% en el primer caso y el 35% en el segundo, digo, estamos todos locos, ¿cómo vamos a sustituir una norma mucho más contundente del régimen penal tributario por una ley que es una especie de premio para los evasores? A los que van a pagar, felizmente, si se comprueba que se llevaron un montón de plata, y van a pagar un 20% antes de que sean intimados por la AFIP y un 35% en caso de que no lo hagan. Es decir, yo realmente, esto lo he dicho públicamente, no puedo entender cómo se les ha ocurrido semejante cosa, nada más que para un éxito mediático y cultural, más allá de que esa ley no va a pasar por la Cámara de Diputados. Diputados seguramente la va a lapidar. Alejandro, ¿no crees que al menos la ley no nos permite evidenciar el incumplimiento del marco legal que vos decías y la complicidad por parte del Poder Judicial por el cual no se hace efectivo el cumplimiento de las leyes penales contra la evasión fiscal que vos nombrás? Es que, ¿sabes lo que pasa, Alfina? Que ya hay una ley específica. Si no se aplica, no es un defecto de la ley, es un defecto del Poder Judicial. Y este proyecto va a correr el mismo trámite en caso de que se aplique o no se aplique. Por otro lado, nosotros en Soberanos, con Alicia, Gabriel y Amado, presentamos una denuncia penal que cayó en el juzgado el doctor Sebastián Casanelo para que se cruzara la información qué es lo que tendría que haber hecho el gobierno. Es decir, hay una denuncia que se hizo contra el gobierno de Macri y la jueza que interviene, María Eugenia Capuchetti, ordenó levantar el secreto bancario. Pero levantar el secreto bancario, con eso no hacemos nada, porque eso significa identificar a los fugadores. Y como la fuga no es un delito, es decir, uno puede comprar los dólares que quiere y llevárselos a donde quiera. Lo que sí es delito es que una persona que compró 10 millones de dólares y declaró que tenía un capital de uno, ahí sí, hay un delito, porque además hay que investigar de dónde sacó la plata, por qué no pagó, etcétera, etcétera. Eso lo hicimos nosotros hace dos semanas pidiendo a la justicia que cruce los datos entre la AFIP y el Banco Central para hacerlo. Y yo creo que eso es lo efectivo, porque este proyecto de ley va a ser discutido en el Senado, por ahí lo aprueban, en el diputado supongo que no va a pasar, porque te imaginas que los amigos de Macri, que son en su mayor parte, o los grandes empresarios que siempre viven a costa del Estado, aunque lo viven criticando, que son los que habrán hecho grandes negocios con la fuga en el 2017, 2018, 2019, es decir, ellos tienen el lobby en este momento y representantes en el Congreso para tratar de que este proyecto no pase. Aquí yo creo que hay montones de leyes y recursos para hacer esto. Y esta ley la veo muy difícil, y por otro lado, yo creo que hay incongruencias, porque el Frente para la Victoria, y ahora el Frente de Todos, siempre se opuso a la delación premiada que rigió durante la época de Macri, y ahora no, ahora parece que están de acuerdo. Entonces yo creo que si uno combate algo, después no puede tratar de justificarlo, porque lo presenta gente de su propio sector político. Bueno, sí, entiendo tu punto, es interesante. Me gustaría volver a tu intervención inicial y preguntarte brevemente cuál era la alternativa a la no reestructuración de la deuda o renegociación de este nuevo acuerdo de facilidades extendidas. Mira, una de las cosas, Delfina, que veo siempre, ahora sale un libro mío, dentro de 20 días, donde hago tú un análisis de la estructura legal del Fondo Monetario, de las normas para hacer ese tipo de acuerdos, y Fernanda Vallejos escribe un análisis económico del stand-by, de lo que pasó, de la plata que se llevaron, etc. Precisamente, viendo todo eso, me doy cuenta de que el gobierno podría haber tenido otras alternativas. Primera alternativa, como está probado que el Fondo Monetario violó tres normas de su convenio constitutivo. El artículo primero, porque ante un préstamo tan desmesurado, no pidió las garantías que establece el artículo primero de su convenio. En segundo lugar, cuando advirtió que la plata no se utilizaba para el objetivo del stand-by, tendrían que haberle pedido explicaciones al gobierno, y no lo hizo, conforme lo establece el artículo quinto. Y el artículo sexto, que es contundente, al ver que la plata se fugaba, advertirle al gobierno que controla la fuga y, si no, inhabilitarlo, que tampoco hizo el Fondo. Entonces, ¿qué alternativa podría haber jugado la Argentina en este momento? El Fondo Monetario Internacional sí le dijo al gobierno de Mauricio Macri, ya con la CUNSA creo como ministro, que ponga las retenciones y el control de cambios, ¿no? Sí, sí, pero no lo inhabilitó para recibir los fondos, que era lo que establece el artículo sexto. Al no inhabilitarlo, la plata se siguió fugando. Y los delincuentes, por supuesto, que son los que siempre intervienen en estas cosas. Entonces, primero, una opinión consultiva para ver que la Corte se expidiera sobre este tema concreto, siendo además que, de acuerdo a lo que establece la Convención de Nueva York de 1947, lo que diga la Corte es de acatamiento obligatorio para el fondo. Por otro lado, el fondo sabía que la plata se fugaba, porque tenía un funcionario, Trevor Lane, que estaba instalado en el Banco Central. Además de eso, en la evaluación Expos, que hizo hace unas semanas, hablan de que la plata se había fugado. Sobre eso ya no hay duda. Y además, al no acordar con el fondo, al no pagarle, como el fondo no puede ejecutar a la Argentina, no puede embargarla, de acuerdo a todos los instrumentos del fondo, a sus reglamentos, su convenio constitutivo, sus estatutos, y toda la normativa que ha analizado desde que se fundó hasta ahora, establece que cuando un país no le paga al fondo, el fondo empieza a esperar. Manda una misión, empiezan negociaciones, y se puede llegar hasta dos años y medio para que recién, después de ese tiempo, el fondo quiera utilizar una medida coercitiva para que el país le pague o no le pague, y diga si le va a pagar o no le va a pagar. Y si el gobierno decide no pagarle, y lo excluyen del fondo y lo inhabilitan, va a seguir recibiendo fondos. Pero otra cosa no pueden hacer, porque como el fondo no es sujeto de eriticio en ninguna parte del mundo, porque tiene inmunidad jurisdiccional en todas partes, y mientras pasan esos dos años, el gobierno de Fernández y el que lo sucedía podría haber tratado de ver cómo zafábamos de esto. Pero bueno, se eligió este camino, con el que yo no coincido, y por supuesto eso son cuestiones opinables, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y nadie tiene el paradigma de la verdad. Pero pienso que aquí podríamos haber hecho otra cosa. Lo que pasa es que hay una realidad. Desde que se fue la dictadura militar hasta hoy, el tema de la deuda jamás se solucionó en su integralidad, y a pesar de la disminución de la deuda que hubo en el 2005, y de los arreglos que se hicieron, la deuda ha seguido siendo el gran problema estructural de la economía argentina, porque no es posible que la dictadura se haya ido dejando una deuda de 44.000 millones de dólares, que hayamos pagado durante décadas más de 400.000 millones, y que hoy tengamos una deuda pública de 370.000 millones de dólares. Alejandro, quería consultarte acerca de cómo ves vos el trabajo que se está haciendo, y con tu expertise de trabajo profundo sobre deuda, sobre la cartera de economía que viene con soles y bemoles desde distintos lugares. ¿Cómo ves el trabajo del ministro Guzmán actualmente, o en esta etapa del gobierno, y cómo ves de cara al futuro si seguirá, porque hay muchos rumores de que pueda seguir, el presidente dice que lo va a sostener, pero vos cómo ves el trabajo que viene realizando Martín Guzmán. A través de muchas intervenciones del ministro desde el 2020 en adelante, ya que le tengo un enorme respeto, porque una de las cosas que me impresionó es que no fueran esos ministros estilo Cavallo u otros que sobreactúan, que se mandan grandes discursos. Pero claro, eso fue al principio. A medida que ha ido pasando el tiempo, ya el ministro no me convence. Primero, cuando se empezó a negociar con los fondos de inversión, hizo una propuesta y no se la aceptaron, hizo otra y no se la aceptaron, hizo una tercera y dijo de ahí no se movía y tampoco se la aceptaron. Y cuando hizo la cuarta, que fue en el mes de agosto del 2020, dijo de aquí no nos movemos, cosa que también ratificó el presidente Fernández, y finalmente terminaron moviéndose de ahí y volviendo a aceptar exigencias de los fondos de inversión por un lado. Por otra parte, cuando empezó a negociar con el fondo, hasta hace muy poco, dijo desde el déficit cero del 2027 no nos movemos, y finalmente terminó acordando el 2025, es decir, el déficit para este año va a ser el 3, ahora va a ser el 2,5. Entonces, cuando un ministro dice una cosa y hace otra, yo comprendo, porque yo me acuerdo cuando yo era asesor del presidente del Ecuador, es decir, cuando decidimos suspender los pagos, es decir, hubo presiones, amenazas, y no es fácil el papel que tiene en este momento el doctor Guzmán, ¿no? Pero, insisto, cuando vos mostrás cierta debilidad y decís una cosa y después de hacer otra, indudablemente el enemigo avanza. Y el fondo monetario, a pesar de la pandemia, no ha cambiado, sigue siendo implacable en sus consideraciones, y si bien en este momento, supuestamente, le ha dado una mano a la Argentina, le ha dado una mano, que es un salvavidas de plomo, ¿no? Porque que un stand-by, primera vez en la historia, haya sido avalado por una ley de la nación, lo que significa que es un stand-by que no puede ser detachado de inconstitucionalidad, o de que el gobierno no es lo que debía hacer, no, no, ya está absolutamente cocinado, y ha sido legalizar la estafa de la delincuencia macrista, ¿no? Porque, es decir, cuando se habla de todo esto, la incongruencia es cómo se ratifica un delito, cómo se ratifica algo que hasta el propio presidente de la República ha dicho que eso ha sido la configuración acabada del delito, que es lo que es incomprensible. Sí, yo la verdad que a mí me llama la atención en parte lo que vos decís, la necesidad de buscar el acuerdo en el Congreso, pero convengamos que fue aplastante la mayoría que en la ley de emergencia económica de los primeros meses del gobierno del Frente de Todos votó a favor de que esto pase por el Congreso. Digo, y no había voces en diciembre del 19 diciendo me parece que no. No, lo que pasa es que... Viene lejos, no es que ahora se pasa por el Congreso. Hace dos años que decimos que va a pasar esto por el Congreso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que lamentablemente el Congreso de la Nación desde que vino la democracia no ha estado a la altura de lo que debía haber hecho porque jamás quiso investigar la deuda de la dictadura, jamás quiso investigar la deuda por compra de armamentos que se hizo con el Club de París. Es decir, todo este proceso que estamos viviendo ahora es una consecuencia de hechos que debían haber sido enfrentados en su momento. Yo siempre recuerdo lo que dice Galbraith en su libro la sociedad opulenta, ¿no? Y los economistas siempre hacen las mismas cosas y siempre obtienen los mismos resultados y les cuesta utilizar opciones que no sean convencionales porque creen que siempre la única posibilidad es hacer lo que ellos proponen. Entonces, como nosotros esto lo estamos viviendo desde 1983, nuevos acuerdos con el Fondo, nuevas presiones de los acreedores, es decir, y metido en el cerebro no se puede hacer otra cosa. Esa es una frase que parece que tiene que ver ya con la historia económica del país porque siempre hemos hecho lo mismo, ¿no? Salvo algunos momentos cuando Néstor canceló el acuerdo con el Fondo y yo creo que ese es un elemento siempre a tener en cuenta. Está bien que en ese momento había dinero pero ¿por qué Néstor canceló ese dinero más allá de que el Fondo le había pedido que le pagara? Sino porque cuando él hizo el stand-by en septiembre del 2003 al poco tiempo se dio cuenta que eso era extremadamente perjudicial y por eso el año siguiente lo canceló. Es decir, porque tenía plena conciencia de que era el Fondo... La mejor manera es no tener la deuda. Alejandro, te agradezco. No, me llevo la tarea de confirmar lo del funcionario en el Banco Central porque no me queda claro que haya un funcionario del Fondo en el Banco Central. Hay un funcionario que se llama Kelmenson o Calmenson ya instalado con un staff técnico en el Banco Central. Bueno, lo voy a colaborar porque no tengo esa misma información pero te agradezco siempre tu claridad y tu predisposición de charlar con nosotros. Bueno, les mando un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba el historiador Alejandro Olmos Gaón especialista en deuda externa quien fue asesor del gobierno de Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa sobre la legitimidad de la deuda externa también de Ecuador. Vamos con un poquito de música y ya se nos termina el programa de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!